Este es el televisor más grande del mundo. ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? Barbacoita nomás por el simple hecho de que me gusta que me dupliquen los puntos de sangre. ¿Qué opinan, eh? ¿Barbacoita? Let's go. Barbacoita y chile, ahí está. Tenemos mugre fría, necesitamos la cuchilla aquerosa. A buscar la gente, let's go. Sentate contento. Espero haberte ayudado. Mira, ve, en este mapa llueve. ¿Por qué no ponen para que lluevan todos? ¿Tan difíciles? Vieron que con Freddy... Discordancia, qué habilidad, amigo. Qué pedazo de habilidad. ¿Cambié de cámara? Sí. Qué pedazo de habilidad, Diego. Qué pedazo más delicioso de habilidad, loco. Me cagué encima. Che, es tan bajita la legión. Hola, bebé. Hola, 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 bebé. Ok. No salió tan bien esto, eh. Eso te paso porque yo no estuve ayer. Ves que no te hago falta, cara, revolviendo... Discordancia, vamos para allá, viejo. Muy bien, Eric, viejo. Maldita sea, te mando un besito. Esta partida va dedicada para el ex Monterroso, ¿ok? Dale, Alex, ponele voluntad. Me recontrarrecagué en Simoneskrimer, viejo. Vamos para allá. Las fantásticas aventuras, Dragon Ball. Le llegué a dar, justito. Te voy a perseguir hasta el fin de los tiempos, amigo. Lo marcando. Pisa la pelota, una play. Arranca por la izquierda el genio del fútbol mundial. Puede tocar para Borruchaga, pero sigue una play. Genio, 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 genio. Tu lente de contacto, amigo. Está tirado ahí en el piso. Agárralo. Discordancia, me cago en todo. Lo colgamos y pim pam pum me dice el motor, ¿eh? La ganamos, la ganamos esta. Te lo prometo, ¿eh? Te lo juro por Tirito Maradona. Vamos para allá. Le dolió, ¿eh? Le dolió. Puedo decir que le dolió. Suelten el maldito motor, por favor, viejo. Sacá la mano de ahí, carajo. Estás herido. ¡Míralo! Ok, hay tanatofobia. ¿Qué hace tanatofobia? Por cada persona que esté herida... Reparan el motor más lento. Saludos. Saludos, amigo. Esta ventana es muy buena para la superviviente, viejo. No tengo de concierto encima. Si quiere dar una segunda vuelta, la hace. ¡Deja de correr, pesado! ¡Con mi rabo láser! Jeremy-san, deoco. ¡Money-chan! ¿Quieres ser mi neko kawaii? ¡No! ¡Mis ojitos! Es un pesado, viejo. Menos mal que traje tanatofobia, ¿eh? Están todos reparando heridos. ¿Ves? En este caso, Dead by Dead es más equilibrado. Yo no sé si contra legión conviene más estar herido o curado. No lo sé, la verdad. Yo creería que conviene más estar curado. Pero pasa que cuesta mucho curarte. Sobre todo si el killer trae cuchilla asquerosa y tal. Tanatofobia ahora está nerfeado. Antes con tanatofobia te curaba más lento también. Pero no es el caso hoy. ¿Por qué hay alguien escondido? ¡Estaba escondido! ¿Por qué hay alguien escondido, boludo? ¿Por qué te escondés de mí, pelotudo? No te escondas. ¿Te escondés de mí si te quiero dar un abrazo? Hola, bebé. ¿Cómo le va, señor? Haber saltado antes. No le tiene miedo al radio de terror este hombre. Claro, y si alguno de ellos tuviese autodidacta. Me siento en la tarta. Autodidacta la habilidad que contería a la legión. Discordancia, discordancia. La mejor habilidad del juego. No me voy a cansar de decirlo. Ese motor está más separado que mis padres. Si la regla no me enojo. Va, compone tres marías. Hay dos parejas. Hay dos, tres marías. Tres marías al cubo. Me escucho y sigo. Mucho de lo que está prohibido me hace feliz. No me persigo. Te vas a meter. ¡Ey, crack! Acércate. Este tipo no se queda en loops, ¿eh? No lo tira, no lo tira. De verdad, no se queda en loops, es lo que te digo, viejo. Este tipo corre, corre por su vida. ¡Perra! Ok, el motor de arriba me tira las pelotas llenas, viejo. Arreglenlo si quieren. Es hombre o mujer, la legión. La legión es una legión de personas. Dependiendo la skin que elijas, elegís una u otra persona. Así que hay dos mujeres y dos hombres. ¿Qué hace esa? ¡Ay, Dios! Son rango 30, hermano. ¿Cómo te vas a esconder así de una legión rango 1 pro player? No, no soy muy bueno con la legión, ¿vale? Soy nazco con la legión, pero no me hagas eso porque... Yo tengo tres medallas de barbacoita. Hay alguien que no colgué todavía. Hay dos personas heridas. Creo que ahí está la Yuikimura todavía, de la última vez. ¿Se acuerdan? Que se fue por la ventana y no le pegué. ¡Yuikimura! ¡Sos vos, Yuikimura! ¡Yuikimura! ¡Yuikimura! No marcan dos. Pisa la pelota de una playa. Arranca por la izquierda. No es la primera vez que me hace eso, ¿eh? Para mí que estoy usando hacks. Se va para el sótano, honey. Se va para el sótano. No le pegamos al motor todavía. Le pegamos cuando tengamos bing, bing, bing. Discordancia. Qué hijos de remil que son, viejos, pesados, ¿eh? Empiezo a pensar que esta chica juega muy bien, ¿eh? Tiene mucha confianza, viejo. Yo no sé cómo no le di tampoco, viejo. Me sentía como... Como que mi salto para pegar era menor cuando voy contra ella. Y me ha bummeado. Un 25% menos. Ok. Ok. Lo vi. Te vi, carajo. De que me llenó, Grime. Ay, sos un boludo. ¡Chulga! Este hombre se murió. Este hombre murió. Falleció, viejo. Me esquiva el ataque. ¿Cómo haces eso, loco? En todo. Lo abre en dos, viejo, ¿eh? Lo abre en dos. Una locura. Una locura. Aquí el motor no llegó, ¿eh? Aquí el motor me lo van a arreglar cuando esté llegando casi. No voy a gastar para correr. Voy a gastar para correr. Marcan dos pisos a la pelota. Una play. Arranca para la derecha. Ingenio, fútbol mundial. Puede tocar para Burchea, pero sigue una play. Por favor, que estén acá. ¡Son unas basuras! Basura uno. ¡Cómo, palet! Es bien genrusher la Shurikimura, ¿eh? Se te queda en el motor estando herida. Bueno, igual también estoy contra la legión. A mí me gusta que estén heridos. Menos mal que traje tan atofobia, ¿eh? Si no es genrusher que me comía. Creo que reparan un 15% más lento. ¿Dónde nos sentamos, amigo? ¿Dónde nos sentamos? ¿Cuál es el asiento? No miras hacia atrás a este tipo. Lamento morir. No todavía. No todavía. Está muy fácil la partida, viejo. No la estoy pasando mal en absoluto. Estoy como tranquilo, viejo. Y sobre todo si se quedan heridos. Vamos, por mí genial, ¿eh? Contra todo pronóstico voy a saltar esta ventana. Ninguno tira chungo ni mierdas, ¿eh? Segunda el desafío, patatas frutas. Mi primera estrella. Ok, 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 ok. ¿Para cuándo la partida, superviviente? Ah, ok. Yo pensé que decía que parecía que ellos no tenían skills. Acércate, viejo. Acércate, viejo. Viejo, me dicen por interno que... Mi amor, hoy no preparé la cena. Ya me desayuné un par. Entero, ¿eh, viejo? Me rompió tres o cuatro dientes. ¿Qué? No, perdón. Tu jao más go on. ¿Quién no sabe? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hola Ok, Johnny Te voy a herir nomás Te voy a herir Y me voy a ir Se va a tener que curar dos veces ahora Oh, Calvin Klein Vas a morir, amigo Vas a morir, crack Vas a venir Los lunes en la jungla No tiene chungos Nadie tiene nada, viejo Señoras y señores ¿Quieren ver el memento mori de este hombre? Próxima Se le sienta la cara Se le sienta la maldita cara ¿Qué demonios estás? Vamos para allá, vamos para allá Se le sentaba Me va en toda la cara, viejo Necesito una de esas Te vi, asqueroso No, no, fue una alucinación Voy a cantar una canción Increíble Espero que haya sido Bula O Salmón Rojo No me acuerdo como es la habilidad Que te escondes en un closet Y el motor que estás arreglando explota Porque este tipo desapareció, eh Desapareció, viejo Materia oscura Materia oscura Esa chica se dejó matar, viejo Espero que no sea suscriptora Odio jugar Contra suscriptores No con suscriptores Con suscriptores ¿Por qué me voy a enojar, boludo? Mejor todavía ¿Alguien ve la escotilla, viejo? ¿Alguien ve la escotilla? Que avise, eh Levantaron a la chica Bien Te digo la verdad A esta altura prefiero más Encontrar la escotilla Que matar a uno Y se me escape el otro Somos 11k de gente, viejo Mirá como me lo ponen Hijo de Remil ¿Saben que me gusta eso, eh? ¿Me josteo a alguien? ¿Me josteo a alguien? ¿O por qué hay tanta gente? Ok Entonces no tienen No tienen llave Me mintieron en el chat Me parece justo Mejor para mí Acá está Spring, dale Te comiste la pared, mi amor, eh Te comiste la pared ¿Qué haces, carajo? ¿Estás trolleando, bebé? Yo y que muera a las brasas ¿Dónde está el otro feo, boludo? ¡Sí! ¡Sí, señor, hermano! ¡Let's go! Ok Ahí te voy a matar a las brasas, eh Mamá ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajajaja! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? No podemos hacer eso, Vanek Gente Me está hablando en código binario Y me dice que no quiere morir Que si la mato, sus tres gatos Van a estar sin nadie que los alimente Se van a tener que comer unos a otros Déjala ir, me dicen A ver Hagamos un trato, si se contonea Si se contonea, la mato La voy a levantar, si se contonea, la mato Si se queda quietita Lo pensamos, póngame en el chat mientras La dejamos ir o no Uy, se contoneó al principio No 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 Quédate quieta Ok, se quedó quieta Ya no soy más asesino Soy Ubar Alex, te gustaba nada Buen servicio Tres memento mori, viejo Mira el tipo este, eh Así duermo ya a veces Estoy buscando Una escotilla En persona Nunca vi una ardilla Sobrino, por favor Termina el directo Que ya quiero hacer Y orar al demororgón Que te cargas Tres ¿Qué es eso? ¿Y esa sangre, viejo? ¿Qué tal? ¿La dejo ir? ¿Hay escotilla? ¿Y la escotilla? ¿Y los billetes? Le dimos una vuelta al mapa, eh Bueno, vamos para el medio Vamos Me pareció escuchar algo recién, viejo ¿Cuánto tiempo aguantará esta chica? Imagínense que yo en vez de buscar la escotilla Hago el ¿Cuánto aguantará este Survivor Challenge? Arriba mío Bueno, gente No sé dónde está, la verdad La escotilla Fue un mito Nunca existió la escotilla Vendió al compañero Mátala, saludos desde Nicaragua ¿Vendió al compañero? Mátalo ¿En qué momento? Mátalo Mátalo Míralo No sé dónde está, viejo No la escucho en absoluto ¿Será que se habrá bugueado? No lo creo Jamás vi que se haya bugueado la escotilla Lo peor es que la persona que estoy llevando Se queda quietísima No se mueve ni mierdas No está Es muy raro Según yo ya recorrí todo el mapa ¿En el sótano? No, no ¿Cómo en el sótano? No En el sótano la escotilla no aparece No aparece en el sótano la escotilla Acá está Acá está, gente Me dijeron Me dijeron Me dijeron Me dijeron Que vendiste a tu compañero Vendió al compañero Yo no sé en qué momento ¿En qué momento vendió al compañero? No estoy a favor de las compras O ventas de compañero ¿En qué momento, gente? Ponerme en el chat ¿En qué momento vendió al compañero? ¿En qué momento vendió al compañero? ¿Ustedes saben? Cierren las escotillas Encima hizo como la animación De que iba a saltar Y no saltó al final Voy a amagarle Como que la voy a colgar Ok Ah Cuando encontré al otro En el armario Es cierto Cuando encontré al otro En el armario Es verdad, eh Es verdad Estoy pensando A ver Déjala ir Vendió a su compañero Era su marido Encima Me dicen que era su marido Yo no puedo tolerar Que vendan a su compañero ¿Eh? Wanabu se llama Es verdad Como que fue hacia el armario ¿No? Y aparte Se dejó matar No, no, no No, no, no La voy a dejar ir Andate Carajo Acércate Abrí la maldita puerta Carajo Wanabu Me lo ponen muy fácil La voy a matar Viejo ¿Qué hablé? Estuvimos Abrí la puerta Por favor Se te acaba el tiempo Corro rápido hacia atrás Ah, mira Corro rápido hacia atrás Enfrenesí Corro rápido hacia atrás Increíble, viejo A ver si me mira Con la cámara ¿Está feca? Ok Señoras y señores Les epóiló Igual que no la iba a dejar ir Pero la voy a tener que matar No quería que esto acabe así Oye ¿Esta chica quería morir? Pues va a morir Let's fucking go Seguramente se dio cuenta Cuando cerré las cotillas Que le iba a matar al final Por traidora Se rompió el chat Me dicen por interno Que alguien vino Y pateó el chat ¿Quién fue, viejo? ¿Por qué me rompen el chat, hermano? Menos mal que se arreglarlo ahora, eh Menos mal que se arreglarlo, viejo Y lo voy a arreglar ya mismo Y me van a dar mi maldito high five, ¿ok? Gracias, Carly, por avisarme, viejo 12k de gente ¿Qué tal darme un high five? Acá, 12k, viejo Mientras arreglo el chat Arranca el barrio Estoy configurando acá el volumen y tal Pero Lo hago toda la partida ¿La escena está bien? Sí, está bien Es increíble como el sonido Es incluso más importante Que el mismo video Porque Intervención corrupta ¿Quién puso el mapa? Ah, ok Me asustaste, tonto No sé Si el radio de terror No lo escucho porque no hay O no lo escucho porque Por los auriculares feos estos ¡Cama, palet! Ponele voluntad a la partida Patatas fritas Estoy en hack acá, ¿eh? Pues me está acosando Me están acosando Hace rato que me anda acosando ¡Ah! ¡Te rompen todo, papito! A ver, ¿será que puedo hacer? Quería tirar el palet Para el otro lado Y dejar que el killer Se caiga, viejo Pero no se podía No se podía Era así, así, así Bueno, a ver A mí no me calienta mucho esto Porque tengo autocuración Tengo cosas, tengo cosas Si me pego una vez Vamos, ¿qué me calienta, boludo? Nada Me chupa un huevo ¿Me estás llegando? ¡Ey! ¡Sos un hater! Eso es lo que sos Un hater De acá vemos todo, viejo De acá vemos todo ¿Vieron que les dije El momento ese En el que En el que comenté ¿Será que el asesino No tiene radio de terror? ¿O no lo escucho porque Igual no es un killer ninja, eh Es un Michael normal Así que no hay de qué temer Mira como me cureto ¡Dale, pesado de mierda! Creo que está en nada De subir a nivel 3 ¡Corre, cabeza de huevo! ¡Corre, cabeza de huevo! ¡Ah, qué cabeza de huevo! Ven, ven, que lo siga El, que lo siga El al carajo todo, viejo Factors Arreglar motores Eso es lo que hago Ahí está arriba ¡Qué genio, eh! Mira el Dolby Surround De estos auriculares, loco Es una mala onda Este tipo, viejo Bien Escalofrío Yo igual traía escalofrío Si era Michael Ninja Le jodíamos Me costearon, ¿no? ¿Quién me costeó, viejo? Ese tema de mierda, viejo Viejo, viejo Me encanta, ¿eh? Vamos a bajar Vamos a jugar Ah, lo salvaron Qué buen servicio, viejo Muy rápido, ¿eh? Querías ir a ver las habitaciones Ah, tenés razón, viejo Tienes razón, Carly, ¿eh? Quería ver la habitación roja y verde Luquitas Play Me costeó ahí, loco Tenemos nombres parecidos Luquitas Play Bienvenido, gente A la gente que venga de parte de Luquitas Play Mejor de... Les mando un besito en la cola ¿Saben qué? Creo que tiene perma nivel 3 Eso es un cabeza de huevo Eso es lo que sos Está viniendo, ¿eh? Está viniendo Corre, loco Escalofríos Tengo ganas de que venga mi tío No, no, eso es mentira, ¿eh? Mirá, está viniendo Está viniendo la basura Ah, ¿por qué me perseguís a mí, asqueroso? Me perseguís ¿Sabés que lo tiene cargado? ¿Sabés que lo tiene cargado? ¿Sabés que le gusta jugar a los dados? ¿Sabés que mi tío tiene barba candado? ¿Sabés que el villano es malvado? ¿Sabés que soy muy educado? Sí, señor, viejo Problema de otro Y acá es donde vemos la parte Que no baja nunca más de nivel 3 Y estamos fritos ¿Qué es perma? ¿Perma a nivel 3, viejo? Tardó mucho en llegar a nivel 3 Y eso solamente pasa cuando el asesino tiene Un add-on que hace que suba a nivel 3 Y no baje de ahí ¿Qué pasa cuando él está a nivel 3? Nos baja de un golpe al piso O puede que tenga también Lápida Y nos puede hacer memento mori de una ¿A ustedes ya deberían lanzar mapas nuevos? No, no, no necesariamente Que me gustaría, me encantaría Pero no necesariamente debería lanzar mapas nuevos Está haciendo reward de los que ya hay No está mal eso Estoy trolleando Estoy trolleando, trolleando, trolleando Me voy a mi casa Yeah, yeah, yeah ¿Qué es esta habitación del demonio? Bueno Yo creo que está casi confirmado Que tiene perma a nivel 3, eh La voy a curar La voy a curar hasta el 99% Yo en la primera Que me cuelgue Me voy a quedar herido toda la partida Oh, fuck Oh, fuck Chicos Malas noticias Malas noticias Ahí viene, viejo Y está apurado, eh Y está apurado Se le enfría la escena Oh, fuck Gente, esta partida Muy difícilmente la ganemos, eh En uno de ocho universos Por ahí la ganamos Encima no puedo distinguir la intensidad Del radio de terror Golpe decisivo Golpe decisivo De casualidad Me eligió, eh ¡Coma palet! Estaba casi seguro De que iba a amagar Que iba para aquel lado Para que yo salte, viejo Ok, yo partido ahora Me quedo herido, eh Viene para acá Igual, me da el gatito ¡No, tío! ¡No, ya basta! Piensa que hay, este... Piensa que hay alguien con linterna, eh El de la linterna Soy yo, boludo Michael con perma nivel 3 ¡Qué mala leche, eh! ¡Qué puerco! Bueno, yo ayer jugué con todo lo malo de Michael, ¿no? No me acuerdo, la verdad Ya no bajó de nivel Ya no bajó de nivel Es perma nivel 3 De cara china Bueno, igual casi que prefiero el perma nivel 3 Y no la lápida, eh Michael con lápida No podés jugar, viejo ¡Qué lástima! Pues me había tocado autocuración Muchas gracias, chicos Pero a ver No, no, no curemos No curemos porque Nos baja de un hit el Michael No sé dónde está, eh ¿Habrá enreglado ya el motor del baño? ¿Sí? Eso sí Lo malo es que Gimo Estoy gimiendo Como un video de estos De estos que abrí, ¿saben? Y escuchás gemidos Auténticos gemidos Gemidos Genuinos Bueno Eso es lo malo, viejo Pero de otra forma No voy a poder usar chungo Tenemos un paleta ahí, bien Ahí viene, eh Si viene por acá arriba Estoy frito O encima Hay muchas veces Que yo escucho los pasos del killer ¿Saben? O sea, escucho el radio de terror Pero también escucho los pasos Y sé dónde está Hacia arriba, abajo A mi derecha, a mi izquierda Pero como no estoy acostumbrado A estos auriculares No tengo ni malditis No tengo ni idea de eso J. Carlos No, no Hay esperma 3 No, no ¿Qué estás diciendo, viejo? J. Carlos Portate bien Lo escucho muy cerca, viejo Ah, estaba arriba O que, o que, o que, o que No, no a mí no me haces esa crack a mí no me haces esa crack a tu casa asesino de mierda repararon el motor encima que buena y encima que hay palet no me está persiguiendo verdad buenísimo yo sigo yo sigo escucho y sigo mucho de lo que está previsto está viniendo está viniendo corre perra corre marcando tiro el palet de este no tiramos el otro está haciendo el mumbo el terrorífico mumbo sabe lo que hace sabe lo que hace como mínimo sabe lo que hace este michael y es terrorífico eso yo me voy para el piso de arriba viejo no no me quedo abajo me quedo abajo más ventana más palet me eligió a mí me escogió a mí el killer me quiera a mí por fin alguien me quiere viejo ah pero me pegó cuando falló viejo vieron como falló el golpe y después me dio qué cagada sabéis que no lo escuché venir de ahí viejo oh la escotilla ah se murieron dos personas y está reparando aquel tiene pelotas eh tiene pelotas la cosa ok oh lo va a matar ok el killer sabe dónde está la escotilla no hay palet acá voy a asumir que me está siguiendo segurísimo creo que hay palet acá arriba no asesino de mierda por qué lo escucho tan cerca viejo tengo la locura a nivel 3 o qué ok ah me vas a dejar calentándome a fuego lento verdad mirá el 370 que tira mirá el mirá el mirá el mirá el mirá el mirá es increíble cómo lo hace cómo lo hace cómo lo hace es misterioso mirá el 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 mirá Por acá estaba la escotilla Ok, no Creo que sabe que estoy acá Me curé porque a esta altura es preferible el sigilo No me diste, crack Déjame ir, por favor Soy una buena gente Soy una buena gente Ok Jarvis, opciones Jarvis Echame una cosa No llego Che viejo, le voy a decir una cosa Acá hay un streamer Estábamos jugando contra un streamer Que la verdad jugó bastante bien Jugó bastante bien No le vayan a tirar hate Pero, ¿quién carajo está comentando acá, viejo? ¿Quién carajo? Esta persona No está el nombre acá Esta persona No está el nombre acá What the fuck Saludos para Coty y Fabi, viejo Que juegue con ellos Coty y Fabi Sé quiénes son Porque están acá Pero este tipo ¿Cómo hace, viejo? Y ese tipo Creo que Kimby es suscriptor Pone, llevo casi 5 años esperando Uy, loco Están riquísimas las papas, viejo Es mi reloj biológico Que sabe que a esta hora Yo me alimento ¿Sabes, no? ¿Vieron como cuando te dormís Todos los días a las 2 de la mañana Y a las 2 de la mañana Te agarras sueño Aunque te hayas despertado A las 3 de la tarde Ay, viejo ¿Cómo? Casi te comes los dedos En esa mordida cara Sonriendo con sudor frío De la que zafaste De la que zafaste Jonathan Con vino patatas fritas Con vino, ¿eh? No, no, con vino no El vino a mí no me gusta De hecho el alcohol en general No me gusta No me gusta Oh, sí, un poco quizás Las bebidas bien dulces quizás Ah, delicioso, viejo No sé quién es el killer, ¿eh? Sé que es alto Sé que es alto La partida Uy, viejo Me dejó un sabor en la boca Creo que es el Es el payaso, boludo Es el payaso, no Pero no se toma con agua Me da una gana de tomarme una Una gaseosa Un refresquito ahí ¡Eso fue flauble, viejo! Yo recorré Chungo al auto Chungo al auto Y de ahí al palet Bien, bien Ya está por terminar Este motor, creo yo No, no, crack Ah, le llevó el killer Ay, ruina Ay, tiene menique ¡Tiene menique! ¡El killer tiene menique! ¡Le quiere dar con la botella! ¡Me mira a mí! ¡Me mira a mí! Te va a desafilar el cuchillo, crack Uy, te rompieron la ruina, crack ¡Me pegó una mentira! ¡Me pegó una mentira! ¡Se come el 360, eh! Mirá, mirá lo que les traigo, chicos Les traigo un regalito Aquí le dijiste, feo ¡Ah, tiene! ¡Corran! ¡Corran! No me persigue a mí, crack El killer tiene menique A Raúl A Raúl ¡Raúl! Voy a reparar herido ¡Mirá lo tráiler que estoy Que reparo herido, eh! Na, 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 na ¡Qué canción de mierda, eh! Primero se comió una víbora ¡Mi víbora! Se la comió toda Y después un 360 Para rematar, amigo ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, viejo? ¿Qué más te querés comer? ¿Cómo se comió la víbora Y el 360? La primera no cuenta Soy buena en el sector de ventas Nací en el 1990 En dos años voy a cumplir 30 ¡Tiene menique! ¡Tiene menique! ¡Tiene menique! ¡Tiene menique! ¡Tiene menique! ¡Tiene menique! Ok Ok Y ahora voy a morir Que no me pegue con esa botella No me diste Ok ¡Alright, alright, 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 alright! ¡Alright, alright, 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 alright! Esta ventana está rota, eh! La cerró, eh, ojito Bueno Supongo que aquí me quedo, eh Este pale lo voy a tirar tanto Mamadito, eh Mamadito Y encima mirad lo que voy a encontrar acá, eh Atentos todos, viejo Hola, cool Primera vez que puedo ver unos de estos directos Solo he podido ver videos resumidos Me hace agradecer mucho un saludito, cool Un saludito, crack Paul Goh, muy bien Me alegra mucho Bienvenido, welcome buddy Hago stream todos los días a esta hora Agradecería Voy a romper ese totem Voy a romper ese totem Y después hay uno allá abajo Agradecería Que mires mis videos en vivo Así no me quedo solo, eh ¿Qué te parece eso? Nada mal, eh Killer tiene mi nique ¿En serio? ¿En serio, crack? Ah, ah Me parecía, me parecía, me parecía Eso, eso Regresa de gancho Ve a celo puerco que es este killer Está tuneleando, viejo Tiempo prestado, qué grande Nah, 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 nah Ah, ok, ok Ya me estaba por poner a llorar, eh Ahí abajo hay un totem Eso, lo está rompiendo alguien Espectacular Lo que es un equipo proactivo, eh Bah, no sé si se puso Se ponen a reparar Rompieron el totem, ¿verdad? Mirá Ya estaba por felicitarlos, viejo Ya estaba por felicitarlos O te capas del asesino O eres asesino No, no, no O eres un héroe O vives lo suficiente Para convertirte en un villano Saludos a mi tío Que le duele Nah Me voy, tipo, para aquel lado Para buscar totem, viejo Está bien Tiene menique No necesita noed Pero he visto cada asquerosidad Que a lo mejor, viejo Hay hillbilly Leada Que tiene noed Que tenga menique No significa nada Viejo, no debí comer Esas papitas deliciosas Papatas fritas Patatas fritas Y la había comprado hoy Pareciese como si supiese Como si supiese Que hoy las iba a necesitar ¿Eh? Todo Hoy hizo 12k Dice Brian ¿Por qué se hizo 12k? Como si yo fuese un fabricador De, no sé Fideo o algo así Que son personas Seres vivos Que vienen a ver mi stream Carajo Hoy vinieron a verme 12k de espectadores En un momento Ah Está atrás mío Mirá vamos campeón Un pared súper inseguro Voy a revisar el piso de arriba Voy a revisar allá El piso de abajo Y no voy a revisar más nada Y me como una empanada Ya vamos a arreglar Bueno vamos a arreglar Ese motor Porque si lo arreglamos Con corazonada Podemos ver La coordenada Mirá ese bicho Mirá ese bicho Ahí viejo Es la cucaracha gigante Esta viejo Maldita sea Ok No hay totens No hay totens No hay totens No hay más totens Viejo Rompimos todo Hay que ir a salvar A nuestro compañero Carajo Voy yo a correr Carly poneme a Anita Hero Versión de los 80 Por favor Casi te caigo encima Jodeme que el killer Fue a campear No me extrañaría Voy a ir junto Con mi compañera Por si el killer Fue Genuinamente a campear Vamos amigos Llegamos Only no but a hero To the end of the night Llega 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 Llego justito Don miembro Ah te gusta Para esto viniste Corre loco Corre 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 tonto Se queda ahí Boludo Hay gente Que no merece Ni quiere ganar Falla un golpe Y se va a tomar Por culo Voy a revisar Si allá abajo hay totem Porque creo que cuando se activó Corazonada Yo estaba allá Y no llega hasta acá el rango Estoy buscando un totem Loco ¿Dónde carajo está la escalera? Oh alguien estuvo rompiendo Totem Voy a revisar también esta parte Porque ya saben Pueden aparecer dos por esta zona ¿Verdad que sí? Tú no viste nada Mucho esas gotitas de mierda Vamos a subir la ca... Uy pensé que había un totem ahí ¿Eh? Ya dije Pero marad Ok buddy Voy a revisar esta parte de acá arriba Está estrenido ¿Eh? Está estrenido Voy a... No eh Voy a pensar que ya no hay... No hay... Ya no hay totems Vamos a reparar el último motor Y que sea lo que Dios quiera Se me trabó el celular Literalmente ¿Eh? Me aparece la opción De cerrar la aplicación O no sé qué más Espero que haya sido a mí solo ¿Cómo andás, eh? Ah, este es mi suscriptor ¿Verdad, Kimby? ¿Cómo estás haciendo, Kimby? Nice to meet you, buddy Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Tommy, Tommy, Tommy Nice to meet you Se murió Bien, va a ir para aquel motor ahora Así que yo me voy a asegurar De reparar este Supongo, ¿no? No hay totems No hay totems En ningún lado, viejo Vamos a abrir la puerta Abrimos la puerta Y nos vamos, viejo Abrimos la puerta Y nos vamos, papá Abrimos la puerta Y nos vamos Te reto a no caerte al suelo Kimby Te reto a no caerte Hola Soy un hijo de tío Mándame un saludo Por fin pude Por mi me parece que te ha metido Mándame un saludo Vení, vení, vení Vamos, amigo Sí, 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 señor Señoras, sí, señores Me voy a mi maldita casa, loco Sí, señor No tiene golpe decisivo, viejo El killer no tenía meñique, viejo No tiene sentido Si no tenía meñique Señoras, sí, señores Sí, señor, viejo Sí, señor, hermano Easy peasy No tenía noede No tenía noede al final Traía pim, pam, pum Culrofobia Velocidad de curación Nos curamos malentos Dentro de su radio de terror Desconcierto y ruina Y yo soy el que más puntos hizo, viejo Es suerte, eh Qué suerte Gente, se acabó el stream Nos vamos con una victoria Y mañana lo primero que comentan Es auriculares A las 10 de la noche Cuando empiece mi stream Ok, stream todos los días Y saludos a tu tía, viejo Aquí ya está Mira, ya está